¿A dónde estamos chicos? Desde aquí sale la etapa. Bueno, habéis pasado por aquí vosotros, ¿no? Examinarse, ¿no? Los tíos. Bueno, primera acción del día. Hemos venido con los directores a comprobar cómo es la salida porque luego ya sabéis que las cronos siempre es un poco de jaleo, entonces es mejor venir con todo bien controlado. Alexis, coméntanos un poco timings del día de hoy. Ahora vamos a ver la crono, un poquillo la parte de abajo porque el puerto lo subieron ayer dos veces. Es una crono escalada. Entonces ellas se lo saben bien, ¿no? Sí, se lo saben bien. Ya lo puso Pelayo en el grupo. Y nada, luego vendrán aquí. Los tal vez tienen la comida preparada que les ha hecho Pepe aquí en el bus. Comerán y bueno, cada uno tiene sus tiempos ya para hacer rodillo y para la crono. Fácil. Bueno, hoy una de tus etapas favoritas, ¿eh? Crono escalada. Crono escalada. Eso... para eso he definido ciclista. Ya lo sabía yo, ya lo sabía. Pregunta a mi entrenador que... ¿cómo voy a hacer hoy? Fulgaz, ¿no? Hay que entrenar para el de Suiza, ¿no? Sí, por eso quería hacer con la cámara. Fulgaz, ¿no? Hay que entrenar para el de Suiza, ¿no? Hay que entrenar para el de Suiza, ¿no? Hay que entrenar para el de Suiza. O sea, la otra la vimos tres veces ayer. O sea, suficiente. Una en coche y dos en bici. Bueno, pues como nos dice Jorge, van a seguir ahora a hacer el reconocimiento, pero solo de la parte de abajo, la que no conocen. Ayer han hecho el puerto dos veces y otra en coche, como nos ha comentado. En general, consolidó su primera posición. El número 1,5, voleré. 4 kilos. Él va a estar... Y si el otro quiere forzar aquí, luego va a petar, ¿eh? Porque son 24 minutos de subida. Claro, ¿no? Se puede volver aquí, ¿no? Ya. Ahora sí. ¿Hay una zona específica para el cambio de bici? No, no la he puesto la organización. Libre. Libre. O Iván, más o menos. Díralo tú, ¿eh? También. ¿Qué te parece? No sé, ¿eh? El punto estaba allí, a esa curva aquí, que estaba un poquito más lleno, y aquí... Pero como quieras, ¿eh? Ahora es todo... sí, todo 7, 8. ¿En el mercado? Sí, ¿la dónde está la curva? Miramos, la valla. Lo que están intentando ver es cuál es el mejor momento, el mejor punto, en este caso, para Enric, para hacer el cambio de bicicleta. Que tiene un poco de velocidad para coger, ¿sabes? Para después mover, para mover rápido. Para mover rápido. Aquí, en la valla aquí, es perfecto para mí, ¿eh? Aquí, tú dices aquí justo. Yo digo aquí, aquí. Pone la bici aquí, tiene... es lleno, coge la velocidad. Yo, yo creo aquí, tú dices aquí, dices la bici aquí, ¿eh? Enric, guarda, mírala. Tiene la velocidad. Es un conveniente que te dejas de pedalear y te paras solo. Tiene que cambiar aquí, Nelson. Aquí es un buen sitio. Max decía aquí, porque aquí hay un poco de... ¿Dónde es el cambio? Para mí, yo lo he ya puesto aquí. Pucar bien. Senen, de acá, cafeína gel. Senen, lo preparamos a puta. No lo quiero que come. Ahora voy al bus. Ay, le rompo los cojones. ¿Has comido? Me enfado, ¿eh? Si has comido. ¿Tres horas antes de comer? Senen, ¿has comido tres horas antes o no? Ahí. Claro, ¿no? ¿Dónde hacer el cambio día? Claro. Ahí está. Claro, como el agua. Día de crono. Día especial, habrá que preguntar por la nutrición hoy, ¿no? A ver qué se puede contar, güey. Día un poco especial, ¿no? Porque al final llegan, salen a calentar, están descansando ahí un poco. ¿Ves cuando aprovechan para comer? Sí, sí. Al final, los días de crono son los días más complejos. A nivel de nutrición, por la cantidad de horarios diferentes, ya que cada uno sale una hora diferente, calienta una hora diferente, tienen un reconocimiento, están en el hotel, en el bus. Entonces, es muy importante el timing de cada cosa. De cada uno tiene un timing especial para su comida, para sus suplementos, etc. Entonces, un poco, la forma de funcionar con la nutrición es empezando desde el desayuno en el hotel, que van haciendo una comida más variada, más grande, con texturas más sólidas, y conforme se va acercando la hora de la salida, la cantidad de las comidas va disminuyendo, va disminuyendo también la textura, se va haciendo más líquida, más semisólida, para favorecer esa digestión. Y que una vez que lleguen a la salida, tengan todo lo que es el sistema gastrointestinal lo más limpio posible, para que tengan todo ese hidrato de carbono en los músculos y poder subir a tope. Bueno, como veis, Pelayo está calentando con la bici en un número 2, la de ruta normal. Va a salir con la cabra y luego cambiar a la bici de ruta durante el recorrido. Correcto. ¡Mentira! Pero tranquilos, porque voy a ir en el coche con Pablo siguiendo y lo vais a ver todo. O sea que... Calma. Por ahora sí, pero en 5 minutos no todo tan bien. Suerte, Pelayín. ¡Métele aire al cuerpo ahí! ¡Respira fuerte! ¡Venga, Pelayo, muy bien, en 2.8! Vete a la izquierda, Pelayo. Corta, corta y bien, bien, bien. En 2.5 empieza la subida, Pelayo. 100 metros, cambiamos la bici. La dejas a la derecha apoyada. Yo te empujo, ¿eh? Coge velocidad, Pelayo, un poquito aquí, en este descansito. Venga, venga, que ahora cambiamos la bici. 190 metros, Pelayo. Menos ya, ¿eh? Venga, aguántalo un poco, aguántalo un poquito más. Quieto, 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 Ayer. Apera ahí, como que quieras. Ahí es la valla, vamos a empezar la valla. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Que Pablo, estoy en forma o no, respiro, ¿no? Los directores aquí hacen de todo, ¿eh? Carreritas y todo durante la etapa Sobre todo, lo importante Son 5 segundos Pero no soltarle hasta que no meta Los pies en los pedales Bien, Pelayo, vamos a por ello Subió como un tiro ya por aquí, ¿eh? Mete los codos un poco, Pelayo Ahí, como en la cabra, venga, venga, eso es Muy duro y estamos en la parte final, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Venga, Pelayo, respira bien, vamos, vamos El coche, acuérdate del coche Coge un poquito de aire, Pelayo Pelayo, bien, bien, bien ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Venga, ¿eh? Exprimida, está ahí en el escorial Vamos a por ello, vamos, vamos, vamos Aquí tenemos todavía 1.5 al 9%, ¿eh? Venga, venga, bien 30, 32, Pelayo, kilómetro 14 1.04, mejor que Nelson, Pelayo, ¿eh? Vamos, 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 chaval, vamos Los últimos 700 metros son planos Vamos, 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 Pelayo, vamos, vamos, vamos ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Pelayo? Vamos Venga, luego es lanzar la bici hasta meta, chaval, eh Vamos, ahí acaba, Pelayo, vamos, vamos 20 metros, Pelayo, vamos, vamos, vamos Pelayo, vas muy rápido Muy rápido Mete los codos ahora, venga, venga Como en la crono Vamos, vamos, vamos Venga, ahí la curva tope a izquierda, ya sabes Venga, Pelayo, eh, mira el tiempo Míralo, eh, recréate, disfrútalo, chaval Vamos, vamos, vamos Segundo, Pelayo, eh, muy bien, chaval, eh, muy bien Vas a hacer entre los ocho primeros Venga, Pelayo Está muy bien A mí me parece que te vas en bici, ¿puedes? Un poco más de lo que me dijo Velas 25 minutos o 6 y medio Está bien, eh Es récord de mi vida, pero... Está apretado bien, eh Ibas bien, pero me gustó No me calentabas la cabeza No, si quieres te cuento un chiste No, no, bien, bien Gracias Bien, bien llevado Pelayo, natural como la vida de mis manos Es mi primera vez en la vida, eh ¿Sí? Sí, sí Bueno, esto vale